¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! Bueno, el motivo es el que nosotros siempre hemos pedido, la abrogación de la 442. Estamos en contra de esa ley maldita de lo que estos señores nos han venido a imponer, sin haber consensuado con este sector, con el sector grueso del gremio. Vamos, vamos a movilizar, vamos a seguir movilizados. Está latente, ya que estamos también en contra de los atropellos que está cometiendo el señor C. Martínez en contra de este sector. ¿Qué tipo de atropellos? Bueno, por ejemplo, en la Buenos Aires están viniendo a molestar, a querer hacer procesos de diversión. Están queriendo buscar a las compañeras de cualquier situación que desfavorezca al sector.